9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Sí, es uno de los temas que creo, temas políticos que interesa mucho a la gente, es el proyecto de ley sobre eutanasia. Ustedes ya saben, tuvo media sanción, fue aprobado en la Cámara de Diputados en una discusión parlamentaria que comenzó en el año 2020 y aún no termina. El proyecto está ahora en la Comisión de Salud del Senado, donde no ha logrado todavía los votos para avanzar al plenario. En una de las últimas cosas que ocurrió en la Comisión fue que recibieron a los catedráticos de Derecho Penal de las tres universidades que dan esta carrera. Allí, cada uno de ellos dio su posición sobre el tema, fueron todas contrarias al proyecto de ley que se está considerando. Por la Universidad de la República concurrió el doctor Germán Haller, catedrático de Derecho Penal, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho del Audelar, que dijo que el concepto tiene fallas conceptuales importantes. Bienvenido, Haller, gracias por venir. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Explíquenos cuáles son, así, por lo menos en un primer paneo, cuáles son esas fallas conceptuales importantes que tiene el proyecto que está a consideración de la Cámara de Senadores. Bueno, el proyecto como tal, más allá de que uno lo acompaña o no, no quiere decir que no tenga un gran trabajo detrás. Es decir, eso siempre es bueno a veces destacarlo, en el sentido de que ha habido un trabajo consultando a mucha gente, tratando de delbanar, pero una de las fallas conceptuales, porque cuando uno dice fallas conceptuales no quiere decir que todo esté mal, sino simplemente que uno no puede acompañar ciertos aspectos que son determinantes. Una de las fallas conceptuales, para mí, grave, digo para mí porque si vienes para el instituto, he sido enfático en lo personal y me gusta asumir responsabilidades, lo digo en ese sentido. Es que está solo dirigido al equipo médico. Si ustedes se fijan en el proyecto, lo que establece es la intervención para dispensar la eutanasia, es decir, dar muerte a una persona por su voluntad, etc. Y tiene que ser efectuado o por el médico o por quien él delegue del equipo médico, es decir, por técnico. Lo cual, en principio, apriorísticamente parecería algo correcto, adecuado, pero la historia de la humanidad, sin entrar en los grandes ejemplos de la guerra, porque Uruguay, afortunadamente, las guerras las tenemos muy lejanas, bueno, en el mundo están muy cercanas, pero me refiero en nuestra historia, entonces lo de la guerra parecería no ser en Uruguay los ejemplos más claros, si nos vamos a otros países hoy, sí, pero sin hablar de mayorías, de eutanasia, si son en guerra o no, pero sí podemos decir que un alto porcentaje, no importa si es la mayoría, pero consistente de eutanasia, no se produce en recintos hospitalarios ni nada por el estilo, sino que se producen en situaciones que pueden ser extremas, coyunturales, pienso en un Uruguay profundo, donde si bien el acceso a la medicina a lo largo del avance de la humanidad ha permitido un mucho mayor acceso, pero vamos a ser sinceros, la medicina depende de muchos factores, entre otros, además de la parte económica, depende de la proximidad o no para llegar rápidamente a 18 de julio y Pulvar Artigas. Eso es un eufemismo que suelen utilizar los médicos, lo tomo de ellos, pero es verdad. ¿Qué quiere decir? No todo el mundo tiene el mismo acceso a todo, no todo el mundo puede acceder a los mismos cuidados, yo no quiero entrar ni en lo de los paliativos, porque al final se mezcla todo y creo que eutanasia es eutanasia y cuidado paliativo es otra cosa, debe utilizarse, pero es otro tema, pero podemos sí tener sedaciones y cuestiones de repente que en el ámbito que estemos nosotros por aquí, en lugares océntricos o en las ciudades del interior que tengan buena atención médica, se puede, pero hay un Uruguay profundo que no puede. Entonces yo creo en ese sentido que dispensar la eutanasia solo, si esto fuese ley, para el equipo médico y preservar para todos los que no son del equipo médico que la practiquen, no me refiero a la persona que solicita la eutanasia sino que la va a practicar y parece dispensar el mismo tratamiento ya anticuado del artículo 37 del Código Penal, porque esto no lo deroga, esto lo que hace es una especialización diciendo, bueno, lo que sea médico no va a ir por el artículo 37 del Código Penal. Estamos hablando del homicidio piadoso, para que quede claro. Claro, claro, pero que tiene una serie de requisitos, uno son los antecedentes honorables de quien da muerte, el matador o como se quiera llamar, porque no hay que tener temor a las palabras, es decir, en la legítima defensa alguien da muerte a alguien, lo que pasa es que no hay delito, pero hay que hablar sin eufemismos. Antecedentes honorables, súplicas reiteradas de la víctima, que es un concepto que en su momento fue, lo que hizo Irureta Goyela, el codificador en su momento, fue muy moderno en el mundo. Pero hoy día sí, es verdad que hay que actualizarlo. Actualizarlo no quiere decir destruir todo, tenemos un modelo cortito, fácil de entender, que ha sido operativo no porque en cuanto a la jurisprudencia escrita lo recoja, lo recoge la jurisprudencia no escrita, es decir, todos los casos que sin llegar ni siquiera al roto de la eutanasia, las causas se archivaron otrora el juez. Hoy día, primero el fiscal, aunque no sea archivo, sino porque directamente en la carpeta no avanza. Ese tipo de situaciones es lo que denominamos jurisprudencia no escrita, entonces no tenemos tampoco un relevamiento. Pero es evidente que si se está planteando, creo que con sensatez, la eutanasia como una cuestión a resolver... O sea, usted no está en contra de la eutanasia. Bueno, ahí tenemos que empezar a reacomodar los patitos. Le pregunto a usted, no como jurista, como ciudadano... Sí, no, no, por supuesto. La eutanasia, ese es otro de los problemas a los que quería llegar. Se habla en genérico. La eutanasia y homicidio piadoso. No conozco a nadie, aunque no maneje bien las palabras, porque eso es otro tema, que no tiene por qué saberlo, lo que digo no es peyorativo. De química, sé lo básico, nada más lo que aprendí en el liceo y me olvidé. Entonces, una cosa es la eutanasia pasiva. La eutanasia pasiva no es delito, no es pecado, no es antiético y no creo que nadie quiera morir sufriendo. Entonces, la eutanasia pasiva no es problema. La eutanasia pasiva no se le da muerte, ni siquiera voy a decir al paciente, porque no tiene por qué ser un paciente, no se le da muerte a la persona, sino que se procura mitigar su sufrimiento, su dolor. Entonces, en la eutanasia pasiva está evitar la futilidad médica, el ensañamiento terapéutico, no elongar la vida innecesariamente, darle los productos, yo no quiero decir drogas, no esto, aquello, yo no soy médico, normalmente se dice drogas, pero es una forma de decir, dar aquellos componentes que alivien su malestar dentro de lo que pueda, lo mitiguen, aún sabiendo que pueda acelerar, no quiere decir que lo haga, pero que pueda acelerar la muerte, pero no está dado con el propósito de dar muerte. Si damos los mismos químicos, drogas, medicaciones, las mismas, y en la misma dosis, para hacer un ejemplo bien claro, los mismos y en la misma dosis, pero no con el propósito solo de mitigar, que obviamente siempre está, sino con el propósito de dar muerte, se transforma automáticamente en eutanasia activa, más allá de los problemas probatorios, quiero aclararlo. Pero eso es eutanasia, ahí tenemos diferencia. En la activa, la persona da muerte a ruego de otra, pero da muerte porque quiere terminar con esa vida que está sufriendo. En la eutanasia pasiva lo que quiere es aliviar el sufrimiento. La eutanasia pasiva no tiene rechazo de ningún credo religioso que yo conozca en el mundo. Digo porque yo no lo veo en el tema religioso, pero como la gente en realidad no discute la parte jurídica, y esto lo he dicho en el legislativo y lo he dicho en discusiones con médicos, intercambios muy ricos de contenido, miren que está todo concentrado en la discusión de lo que pueda o no puede hacer el médico, pero este no es un tema de la medicina. La medicina será el instrumento para llevar a cabo esto o aquello si va a dar un equipo médico. Este es un tema profundamente filosófico, conceptual, social, en el que yo me permito, y no voy a rehusar la respuesta de la parte personal, estoy dando las pautas técnicas que me llevan a determinado razonamiento, yo me permito afirmar en ese sentido claramente que la eutanasia pasiva no tiene ningún tipo de rechazo, entonces cuando se hacen encuestas y se pregunta a la gente, no hablo de ninguna en específico, sino de lo que he visto en el mundo, y no con este proyecto, estoy hablando desde los años 80 hasta parte de todos los proyectos que tuvimos, algunos que no llegaron a avanzar prácticamente nada, y las bases de encuestas que tenían no eran malas, pero no eran de todo completas, no se preguntaba a la gente cabalmente, por lo menos no me consta, porque está equivocado, si distinguía qué tipos de eutanasia era, ni siquiera sabemos si la gente distingue eutanasia de eugenesia, tampoco lo tenemos claro, entonces hacer la afirmación en blanco y negro, ¿estás a favor, estás en contra de la eutanasia? Espera, vamos a poner un poco el freno de mano y ver primero de qué estamos hablando. En lo personal de la eutanasia activa, yo no soy partidario, pero jamás sería punitivista respecto de las personas que con toda esa intencionalidad positiva que hay, quieren prodigarla, entre otras cosas por una cuestión, yo no me voy a hacer el personaje de nada, digo, pero por una cuestión de humanitarismo, es decir, yo a mí no me daría la mano, si fuese juez o fiscal, para procurar condenar, aprisionar a una persona que con gran sufrimiento termina matando a su padre, a su hijo, a su hermano, a su íntimo amigo, y eso obviamente con toda la parte probatoria que yo implique. O sea, en resumen, no estaría de acuerdo a legislar sobre la eutanasia desde una perspectiva de derechos, pero sí entiende que en el código penal, ese tipo de muerte no debería estar penado. Lo comprendo perfectamente, Nico, y creo que me has interpretado, pero te voy a ajustar algunas palabras. Ah, por favor. No porque te las corrijas, sino porque me las indicas a mí. Buenamente. El derecho penal tiene que tener contemplada este tipo de cuestiones. De hecho, lo tiene. Lo que tenemos es que mejorarlo, actualizarlo. Entonces, por eso la propuesta nuestra no es esta ley casi código, que entre otras cosas llega a decir, acá no podemos analizarla toda, sería estupendo hacerlo, pero me parece que me echan antes, me rajan. A mí y a ustedes, a todos. Entonces, pero por ejemplo, al final del proyecto de ley, observarán ustedes que habla de que se reputará como muerte, se pondrán en el certificado que será muerte natural. Eso es contra la naturaleza. Nosotros podemos decir que una persona ha sido matada legítimamente al amparo del artículo 26 del código, una legítima defensa, una agresión ilegítima. Lo que no podemos poner es el certificado de defunción que murió de muerte natural. Sí podemos decir que naturalmente está muerto porque le pegaron un balazo en la cabeza. Pero no, perdonen este histrionismo, pero es así. No podemos poner en un certificado médico haciéndole poco menos que falsearlo. No digo falsificar porque no sería delito, pero falsear una realidad. Hay que decir que se le dio muerte en tales condiciones. ¿Se podría solucionar eso diciendo, por ejemplo, se le dio una muerte asistida? Sí, ahí los médicos tendrán que darnos unas concesiones técnicas, pero esto carece de técnica. Es decir, que se va a reputar que es muerte natural. ¿Cómo va a ser muerte natural si el individuo fue inoculado con tal o cual sustancia? Después, el tema interesante que en muchos países se ha hecho y entonces se toma el modelo, pero no quiere decir que haya funcionado bien, de los plazos. Es complicado eso. La persona que realmente desea, anhela su muerte, legítimamente, yo qué sé, yo no juzgo eso. No me toca jugarlo a mí. Puedo ser contrario de que alguien lo quiera hacer y no la deseo para mí. Pero eso no significa, por lo menos lo puedo decir hoy, no sé, las vueltas de la vida. Tampoco son dogmas para mí este aspecto. Eso es lo que iba a decir. La mayoría de la gente que desea eso para sí mismo no está en las condiciones que está usted hoy acá. Veremos. No, la que está hoy seguro que no está. No creas, depende. Bueno, en fin. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Para mí es fácil decirlo. Yo estoy totalmente de acuerdo. No sé qué vueltas puede tener la vida. Pero hoy pienso así. ¿Tengo que planificar pensar de otra manera? Hoy pienso así. Y hoy, si tuviese que hacer el equivalente a un testamento vital, diría, sí, no me hagan sufrir. No estiren necesariamente mi vida, porque no hay obligación de ponerlo ni siquiera en un pulmotor. Pero eso no significa que prodigue que me den la muerte. Acá me gustaría hacer una precisión, también para ver qué te parece. Porque una cosa es lo que tú estás diciendo, no estirar la vida si no es necesario. O si no quiero, no solo si no es necesario. O si no querés, pero hay personas, como por ejemplo, hemos tenido testimonios sobrados, ¿no? Las personas que, por ejemplo, viven con ELA, que no es no estirar la vida. Es que no hay forma de que puedan vivir de una manera digna, llegado a determinado momento de la enfermedad. Y en general es en esos casos en los que solicitan la eutanasia. Ni siquiera es que están planteando, no me den más nada y déjenme morir. Ni siquiera es que no pueden morir. Bien, para eso el artículo 37. Para eso el homicidio pedagógico. Claro, que no quiere decir que tengamos que hacer una fórmula que satisfaga tus ideas o las de aquel, o las mías, o las de otro. En la sociedad yo me planteo, a veces a la gente no le gusta cuando uno lo dice, pero yo digo lo que realmente pienso cuando entiendo que tiene algún fundamento. Yo creo que la sociedad uruguaya no está lo suficientemente madura para resolver este conflicto filosófico profundo en el que nadie es propietario de la verdad, ninguno, por más el más convencido en el extremo del que quieras, tendría que admitir que es un tema debatible, francamente, y que tiene aristas, y que hay casos que van a golpear la tesis que tengamos fuertemente y que nos conmueven en el sentido opuesto de lo que pensamos, a cualquiera. Entonces, yo creo que si no tenemos eso laudado, y Loretta Goyana en su momento fue vivo, fue hábil, y dijo, ¿qué hacemos? No le ponemos ni siquiera el nombre eutanasia, porque no tiene por qué tener el nombre eutanasia. El nombre eutanasia produce un montón de cosas donde la gente se radicaliza. Cuando le quitamos el nombre, que no es inapropiado, pero que complica el debate, y entramos a analizar, bueno, ¿qué hacemos cuando se produce dar muerte o homicidio? No importa, porque no hay que tener temor a esa palabra. Cuando se da muerte a otra persona por tales fundamentos. Por ejemplo, nos queda claro, cuando se da muerte a una persona por estado de necesidad, y este es comprobado, no hay delito. Y se dio muerte. Cuando hay legítima defensa o cumplimiento de la ley, y esto lo autoriza, no hay delito. Y no tenemos un gran debate por eso. Puede haber algunas escaramuzas, pero no. Pero algo ha pasado, porque es innegable, porque es parte de la realidad, y no hay más realidad que la realidad, que existiendo el artículo 37, hay gente que no lo aplicó, y siente la necesidad urgente. Hemos visto testimonios muy conmovedores, algunos casos que han sido muy... que han tomado trascendencia pública. Sí. Y bueno, tenían ese artículo ahí en el Código Penal, y por algún motivo no encontraron la manera. Hay varias. Sí, tiene... Primero, es decir, el proyecto de ley, si se transforma en ley, para poder llegar a obtener la anhelada muerte, hay que sacar el cálculo bien, pero son 10 más 10, son 20 y pico de días. 20 y pico de días en un sufrimiento extremo, para algunos dirán, bueno, si va a estar años, 20 y pico de días es poco. 20 y pico de días para una persona que quiere resolverlo ya ante una situación coyuntural, que sea él o no la que fuere, 20 días, 15 días, 5 días, es muchísimo. Con el homicidio piadoso no hay ese plazo. Primer punto. Y ahí fíjate que no estoy diciendo mi postura, estoy diciendo lo que dice la normativa. Me interesa abundando en eso. Y es para todos y no tiene por qué proveerlo a un médico. El proyecto de ley tiene una serie de problemas, mencionaba el tema de los sujetos que quedarían eximidos de pena, si necesariamente tiene que ser solo el médico y su equipo, o eventualmente debería abarcar a más gente que puede estar involucrada en esa casuística compleja donde se pueden dar esas distintas situaciones. El tema de los plazos. Usted dice, el camino debería ser por actualizar el artículo 37 del Código Penal, que paso a leerlo, es del homicidio piadoso. Los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio efectuado por móviles de piedad mediante súplicas reiteradas de la víctima. Sí. La actualización que usted propone del 37. es cortita, es fácil. Porque a veces, vamos a aclarar, en todo el derecho, en el derecho civil también, uno lee el artículo en el Código Civil, no viene acaso en el número ni nada, de la responsabilidad extracontractual, y dice, es una cosita de cuatro líneas. Y sin embargo, hay tratados y tratados sobre esas líneas. El derecho, no hay por qué escribirlo en un ferrocarril interminable. A veces se puede escribir cortito, sencillo, accesible, y sin embargo, con gran rigor técnico. El nuestro no es que sea un ejemplo, lo que voy a leerles ahora, es mejorable, pero por lo menos, es mucho más transable, mucho más accesible para aquellos y troyanos que un proyecto en el que ya está radicalizado, prácticamente, y que está en términos de objeciones de conciencia, y acá no planteamos ninguna objeción de conciencia, porque si hay objeción de conciencia, que la entiendo, no es que sea contrario a ella, quiere decir que hay gente que legítimamente puede oponerse, en este caso, galenos o médicos. Bueno, el proyecto, proyecto, lo que nosotros le propusimos al legislador en el 2022, en su comparecencia anterior cuando se estaba discutiendo esto en comisión. Y que lo reafirmamos porque en su momento Carmen Naceaí me llamó, me planteó de ir de nuevo al Senado, yo fui un poco reticente, lo mencionó porque ella me lo dijo y todo, le digo, me parece que no da para mucho más, que lo que teníamos que decir lo dijimos, que era coloquial, me programan todos una pérdida de tiempo, porque lo dicho está dicho y están las actas. No, pero bueno, bueno, me insistió, me convenció, yo reconozco que le dije que soy muy escéptico respecto de la productividad de nuestras comparecencias promediales, promediales, algunas salen bien, la mayoría no. Y bueno, igual me convenció. Y entonces volví a presentar lo mismo. Nosotros no presentamos un proyecto de ley con fundamentos, porque no hay necesidad, les digo, miren, nosotros les proponemos esta redacción que sugiero ahora y que les comento las diferencias con la otra porque es muy sencillo. Proponemos como redacción en lugar que del otro que diga, queda exento de pena quien, animado por la piedad y en equívoco pedido de la víctima, diere muerte o ayudara a suicidarse, esto es muy importante, me gustaría después si me dan un minuto para analizarlo, a una persona afectada por una grave e incurable enfermedad que la sometiera a sufrimientos insoportables. Si me permiten un rápido análisis que clarifica lo primero. El primer cambio importante y radical en ese sentido es que ya no sea facultativo del juez como es hasta ahora en el 37. Dejamos ahora el proyecto de ley. Hablo solo de esto y vos vas a no confundirlo a la gente. Ya no sería facultativo del juez, eso corre potencialmente, gente, porque yo que sé el juez o la jueza, porque es el juez el que decide, el fiscal el que hace todo, pero hay un momento que es el juez en blanco y negro. Primero es el fiscal, pero luego es el juez. O sea, el artículo tal como está hoy el juez decide. Tiene la facultad, pero la persona que lo hace no tiene la garantía de que el juez no lo meta a preso. No, ninguna. Por eso es que... Tampoco tenemos antecedentes de que vayan presos. Pero bueno, no importa. Tiene la facultad. Entonces, nosotros que decimos que sea igual en cualquier juzgado del Uruguay, que sea una excusa absolutoria, es decir, que el juez si se cumplen los requisitos que luego se mencionan que no pueda disponer la pena. ¿De acuerdo? Eso me parece un tema fundamental. Lo de animado por la piedad y en equívoco pedido de la víctima, siempre estas palabras todas se pueden discutir. Pero nos pareció que era bastante apropiada y superaba el problema de las reiteradas súplicas. ¿Cuántas? ¿Un, dos, tres ahora puede morir? ¿Cuántas contamos? Tiene que poder expresarse, parece lingüística. En cambio, en esto, no iría por ese camino. Estos términos son todos discutibles, quiero aclarar. El primero me parece que no, que tendría que ser así, que sea cuestión de juez. Lo del suicidio, es decir, dar muerte, es dar muerte. Le cambiamos la palabra homicidio, que podría no cambiarse, pero para no resultar si se quiere tan chocante. No es inapropiado decir homicidio, porque es un homicidio no punible. Pero bueno, para evitar ciertos resquemores sociales, dar muerte, que es lo mismo que dice el delito de homicidio, el que con intención de matar viene muerte. Entonces, bueno, dar muerte a otra persona o ayudar a suicidarse. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar de mayorías, minorías en esto, pero hay muchas muertes por piedad o eutanasias que son suicidios que no se pueden efectuar, porque la persona no puede o porque no se anima. No tiene los mecanismos. Exacto. Todo lo que quieras que lo inhibe. Y a su vez tenemos un artículo previsto en el Código Penal, el 315, que la ayuda o determinación al suicidio es un delito. y no tiene causa de impunidad. Entonces, la determinación al suicidio sí entendemos que tiene que seguir el carril tradicional porque está transformando en el individuo que convence al otro de matarse. Entonces, bueno, entendemos que es correcta. No nos metemos con ella, pero sí entendemos que cuando la ayuda al suicidio fuese motivada por esa piedad de que la persona se prodigue la muerte, pero para que no sufra, entonces tendríamos que darle por lo menos lo mismo que a quien da la muerte, a quien mata. Es absurdo decir que no tiene pena el que mata y en cambio sí tendría pena el que simplemente, aunque ni siquiera esté de acuerdo con que el otro muere, dice, bueno, yo qué sé, te doy el revólver o cuido que nadie ingrese mientras te matás. Tengo una duda muy, perdón, una duda muy capaz que es una tontería. Eso no está en nada del proyecto anterior. Ahí está, pero mi duda es en el proyecto se habla, o sea, la muerte, la eutanasia es efectuada por un equipo médico con determinado sistema de medicación. Sí, no dice cuál tampoco, pero sí. Pero no es un arma, por ejemplo. En este caso, las personas podrían ayudar a morir a otro, pero de qué manera. Con la que sea idónea, revisando, en la casuística, en la casuística que no haya tortosidad, que no sea el equivalente a la grave sedicia, que no sea hacerlo sufrir, pero no tengo un pacho en decir que puede ser un disparo en la sien. Por supuesto que sí. La mayoría de las muertes en los campos de batalla no son con calmantes. Hay un punto más que me parece que hay una diferencia. Y sigo después. No, no, bueno, es el mismo punto, me parece. Adelante, sigo. Entonces, al final, analizando eso para ir rápidamente, una persona afectada por una grave e incurable enfermedad. Esa es una diferencia. que es complicado siempre igual esto. Es una diferencia con lo que estaba en el 37 antes. Con lo que estaba, pero está en el proyecto prácticamente. Este proyecto lo toma de otro, si a esta altura no tiene autoría. Pero nosotros no tenemos problema en decir, hay cosas que pueden estar bien ahí, las tomamos. Este concepto es discutible siempre. Lo de incurable, no curable. ¿Y quién lo va a decir? Lo va a decir, el juez o el fiscal no decide si es curable o incurable. Lo que va a hacer es pedir una pericia médica. En el proyecto de ley en Ciernes lo que se hace es toda la parte médica previa con todo ese mecanismo. En cambio, en esta hipótesis el juez solicita siempre, porque el juez en esto no va a actuar sin un dictamen médico. Nunca vi que actúe, jamás pasó. Entonces, lo que va a hacer es pedir una opinión médica del Instituto Técnico Forense y otros podrán aportar pericias o lo que fuese y se dilucida. Además, en este proyecto no tenemos que entrar en esa cosa medio rara, bien intencionada de lo que proponemos nosotros que sí están en el proyecto de ley que obra en el legislativo, de que además de eso la comisión eventualmente podrá, si lo considera, se ve que puede haber habido delito denunciar a la fiscalía y que sí tiene que hacerlo igual. Es decir, al final es como una especie de código que abarca aspectos penales, procesales, muy bien intencionado, tomado de países que no tienen el equivalente al artículo 37 uruguayo. Uruguay no tiene que dar el salto de la nada a este proyecto de ley que de repente podría ser más entendible. Uruguay tiene, a mi modo de ver, puedo estar muy equivocado, pero soy terminante en las convicciones, yo qué sé. Uruguay tiene un buen modelo que hay que actualizarlo. Y con eso, ¿qué lograríamos? Yo no sé si tendremos una solución definitiva a esto, no existen las soluciones definitivas. La clandestinidad, la eutanasia va a seguir existiendo con este proyecto de ley sin ninguna duda por los plazos, no tengo la menor duda. En lo que decimos puede haber también una verdadera clandestinidad, pero me parece que esto es mucho más frontal, si no tendríamos por cada cosa que surja en Derecho Penal hacer la macro ley. Y entonces al final el Código Penal va a ser verdaderamente un artefacto de museo, van a ver el mausoleo de Cosos de Artigas y acá hay un Código Penal. ¿Y por qué nos ponen esto? Porque no existe más, son todas leyes especiales. Carmen Ar, el Catedrático de Derecho Penal, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Muy amable, gracias. Ahora cuando son las 9 y 32 vamos a ver cómo está el tiempo.